El Aikido, además de ser un deporte de defensa personal, trae muchos beneficios para la salud. Por ser una combinación de filosofías como el taoísmo, el budismo, junto al arte de la esgrima. Ya que fomenta el desarrollo de habilidades mentales y emocionales, junto al fortalecimiento del cuerpo. Beneficios para la salud tienen toda actividad deportiva. El Aikido en particular tiene un desarrollo espiritual que no tienen los otros deportes, que sí comparte con otras artes marciales. Entonces, en principio, el hecho de hacer ejercicio físico te va a dar beneficios para la salud. Tanto osteomusculares como cardiovasculares. Y en la parte mental, el hecho de arrancar una clase con una respiración y dejar todos esos problemas que tengas afuera. Porque cuando entrenamos Aikido dejamos todos los problemas que tenemos, que en el día a día los dejamos del tatami hacia allá. Morey Oshiba pensaba que las personas pueden aprender Aikido de la naturaleza, observando como todas las especies forman parte del mismo, incluyendo los seres humanos. Morey reflexionaba que si esto ocurriera, todos vivieran en paz y armonía. Que el ki es energía y la energía está en todo el universo. Nosotros buscamos en el Aikido armonizar ese ki con ese ki externo o esa energía del universo. Entonces debemos tener relación, estamos relacionados con todo lo que nos rodea. Estamos aquí, armonizamos con todas las personas que están afuera. Debemos armonizar con los animales, debemos armonizar con todos los elementos que están externos. Estamos conscientes de que todos esos elementos están allí y que si estamos en conflicto con alguno de ellos va a haber algún tipo de problema. El Randori es lo más cercano a un combate real. Durante su práctica, el Aikido adquiere mayor confianza y espontaneidad, simulando una situación real de combate con varios agresores que atacan a la vez. Randori es una forma de práctica donde varios atacantes van al mismo momento a atacar a una persona, valga la redundancia. Más que como una técnica, es un ejercicio para desarrollar la mente, para desarrollar la capacidad de reacción de la persona ante múltiples ataques. Cuando uno está haciendo Randori, si tú te enfocas en que vienen cinco personas contra ti a atacarte, lo más seguro es que usted se quede parado sin moverse. Pero si usted se devolvida de que son cinco personas que vienen al mismo momento y empieza a fluir de manera natural, ahí está haciendo el ejercicio bien. El tanto es un cuchillo japonés, su forma es similar a la de un sable, aunque su filo es generalmente más delgado, por lo tanto puede herir con mayor rigor a un oponente desprotegido. Esto es lo que se utiliza para simbolizar un cuchillo, un arma blanca corta, donde la persona que practica Aikido ejecuta técnicas para controlar el cuchillo sin llegar a lastimarse. Neutralizar un ataque directo, un ataque circular, un ataque transversal con un cuchillo como tal. En el Aikido, como todo deporte, se corre el riesgo de ser lesionado. Las lesiones siempre van a venir por una mala práctica del Aikido. Las lesiones más frecuentes y que vienen más comunes a la práctica son en personas que están iniciando, son lesiones de partes blandas en el hombro por el momento que estás aprendiendo las caídas. Si pudieras llegar a tener una mala caída, lesionarte el hombro, clavícula, esa cuestión. Frecuente, como con una práctica normal, son lesiones inflamatorias en las muñecas por los tipos de torsiones. Y que para evitar eso hacemos en la práctica continua calentamiento, lo cual nos hace el reforzamiento de la articulación de la muñeca. El Aikido tiene una programación de técnicas según el grado en el cual te encuentres, el grado que hayas alcanzado. Inicialmente tiene un programa para personas que son principiantes donde se hacen técnicas básicas con agarres a la muñeca. Algo que no es común en la calle, pero que te va a dar los principios esenciales para luego hacer una práctica más avanzada. El Aikido, además de traer beneficios para la salud física y mental, también cambia la forma de percibir la vida de quien lo practica, haciéndolo más consciente de que somos parte de la naturaleza y que hay que vivir en equilibrio con todos los organismos que forman parte del planeta. Mira, mi vida ha cambiado de manera que el Aikido me ha dado una visión, una filosofía de vida y un modo de vida. Cambio mi actitud, mi disciplina. En el Aikido se enseñan a tener más disciplina, más respeto, la calma y la paciencia. Me ha ayudado a comprender mucho la gente, mi entorno, mi trabajo. Me ha ayudado a pensar en momentos de mucha dificultad. Me ha ayudado a no tener reacciones anticipadas. Me ayuda a reaccionar cuando deba hacerlo, ni antes ni después. El Aikido no es un deporte, es un estilo de vida que combina entrenamiento para la mente, cuerpo y espíritu, sin importar edad, sexo o condición física. Nos despedimos hasta una próxima edición de Vida en Juego, programa producido por estudiantes de comunicación social de la Universidad Fermín Toro. Soy Leomer Carrasco. Universidad Fermín Toro. Una mirada distinta. Universidad Fermín Toro. ¡Gracias!